Música Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón, te dio nunca con cero Te compresa que no conseguí repasarte Y te dejé en pacoa después de besarte Usted sobre las chalas, mis palos, puñales Usor mis airables, el rindero, te quiero Notaron las frases, popos tradicionales Tengo una mover libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda de engudo Aunque no oscurara tan solo, segundo Pasto me arrepiento, porta que al momento Hoy llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda de engudo Aunque no oscurara tan solo, segundo Y no me arrepiento, porta que al momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria, amigos ya viejos En el norte pared y la puerta al espejo Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno, no es por siete pecados Penebile tu cuerpo a la pálida saúlla Como una vez de freña de amor y de brauña Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por ese exo de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda de engudo Aunque no oscurara tan solo, segundo Pasto me arrepiento, porta que al momento Hoy llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda de engudo Aunque no oscurara tan solo, segundo Te amo, narra te alpo, porta que al momento Hoy llevo grabado en mi pensamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!